Hola 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 a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver este video es muy rápido ya que salió un nuevo código para canjearlo en Free Fire y bueno antes de darles el código, estos códigos los doy antes en mis redes sociales, entonces si quieres ser de los primeros en obtenerlo pues síguenme en mi Instagram ya que los estaré pasando por ahí y de hecho soy de los primeros en subir estos videos, es el segundo código de 4, entonces si no te quieres perder los demás códigos pues recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ser los primeros en obtenerlos, así que sin más que decir queden seguros de este video y pues recuerden suscribirse y bye bye, los dejo con el código ¡Gracias!